Desde 13 cuentos, aquí desde 13 cuentos, con la abertinación. Bueno, nos encontramos entonces acá con el doctor Abelino Guillén, precisamente para hablar del tema del indulto. Y bueno, yo quería comenzar por lo primero que es la petición, la petición que ha presentado la familia, los cuatro hermanos Fujimori han ido, el Ministerio de Justicia, han llevado, bueno, un cargamento de documentos, pero Alberto Fujimori no ha firmado el indulto. Entonces yo quería preguntarle, ¿es posible esto? ¿Puede darse trámite a un proceso de indulto si es que no lo firma el sentenciado? En mi concepto es un primer obstáculo que tiene que resolver la comisión de gracias presidenciales que depende del Ministerio de Justicia. Es fundamental, es imprescindible una expresión de voluntad del solicitante, conforme lo exige el artículo 16 del reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales. En este caso, la norma establece dos hipótesis. Una, cuando el solicitante no tiene impedimento físico, psicológico o motriz, él está, en mi concepto, obligado a suscribir la solicitud. La otra posibilidad en la cual un familiar, un organismo de derechos humanos, un tercero firme en nombre del beneficiado, en este caso el interno, es solamente en la hipótesis en la cual el solicitante o el beneficiado se encuentre en grave estado de salud y no pueda tener capacidad de poder suscribir esta solicitud. En tal sentido, yo creo que acá la comisión tiene que determinar este punto. Y si a esto tenemos que agregarle el hecho que en un reciente mensaje que ha suscrito el señor Fujimori, él menciona textualmente, dice, ya tienen ustedes el documento, dice. No dice, ya tienen ustedes mi pedido, mi solicitud. Él habla como si fuera un pedido de un tercero. Eso es importante subrayar. Él mantiene eso como una estrategia. Esta actitud responde nítidamente a un cálculo político y eso le quita todo aspecto humanitario a esta petición porque es evidente que el señor Fujimori, en la hipótesis que se le conceda un indulto humanitario, lo que va a hacer es retornar de inmediato a la actividad política. Y el principal argumento que él va a esgrimir es que él nunca solicitó el indulto, sino que fueron sus hijos como una expresión de amor hacia él y que él no le permitió porque eran sus hijos. Pero además hay otro punto más importante. Como no suscribe la solicitud de pedido de indulto, él va a argumentar, como lo viene señalando de hace tiempo atrás, que nunca reconoció su culpabilidad. Él mantuvo su lucha por la inocencia. Tercer punto, cuando él se le dio de alta en la clínica San Felipe, él señaló que seguiré luchando por mi libertad y por mi inocencia. En tal sentido, esta actividad refleja dos cosas. Uno, que esta es una operación política con un objetivo, la libertad del señor Fukimori, utilizando como medio la enfermedad o el estado clínico del señor Alberto Fukimori. Bueno, realmente ese análisis de estos tres elementos puestos desde esa perspectiva es contundente, definitivamente. O sea, y es toda una estrategia política para posteriormente decir no, como usted ha dicho, ¿no? O sea, no, claro, el documento llegó, pero no ha sido mi voluntad el solicitarlo. Claro, y no se olvide usted que, por ejemplo, el señor Fukimori, la familia del señor Fukimori, siempre han sostenido que ellos nunca iban a plantear el indulto, porque si no, eso implicaría un reconocimiento de su culpabilidad. Y ahora utilizan a terceros, a los hijos, para presentar este pedido. Yo creo que la comisión tiene un reto para demostrar absoluta independencia. Se tiene que regularizar eso. Y el pedido de indulto tiene que ser indefectiblemente suscrito por el señor Alberto Fukimori. Y eso está en el reglamento. En el artículo 16 dice, se acompañará una serie de documentos y la solicitud tiene que ser suscrita por el solicitante. En el párrafo final, lo que pasa es que acá ya vienen las interpretaciones. Sí, que todo es interpretable. En la norma no puede ser contradictoria. No puede decir en uno, en el primer párrafo, es decir que es obligatoria la firma del solicitante y en la parte final decir que cualquiera lo firma. Lo que pasa es que en la norma se pone la hipótesis que, por ejemplo, en el caso de este señor... Claro, de que hay una persona grave, que no puede firmar. El señor Pedraza, por ejemplo, creo que es un interno que está inmovilizado del cuello hacia abajo, no puede mover los brazos, su familia le da de comer a la boca. Él, por ejemplo, sus hermanos firman la solicitud y dos veces le ha sido rechazado. Ramírez Pedraza. Entonces, él, por ejemplo, sus hermanos han presentado la solicitud y dos veces se la han rechazado. Han vuelto a presentar una tercera vez. Sí, sí, eso es justamente lo que nosotros mencionamos en la mañana en la conferencia de prensa, ¿no? Porque ese caso, por ejemplo, es un caso verdaderamente lamentable. Entonces, es una enfermedad degenerativa. No se va a curar el señor. Cada vez está peor. Los hermanos nos han comentado que tienen que, bueno, pagarle a algunos presos para que puedan atenderlos como si fueran enfermeros. Porque esta persona ni siquiera controla esfínteres. O sea, es una persona que está absolutamente vulnerable y tiene que ser, digamos, debería estar en un hospital en todo caso, ¿no? Así es. Y claro, en efecto, se le ha rechazado el indulto dos veces y está presentado una tercera vez. Pregunta en ese caso. Se le ha rechazado el indulto porque se ha dicho que es un sentenciado por terrorismo. Entonces, para los sentenciados por terrorismo, ¿no existe el indulto humanitario? Bueno, acá es el criterio. No existe, hasta donde recuerdo, no existe un mandato normativo, una disposición legal que lo prohíba. Pero acá lo que invocan es este... En principio no hay resolución, ¿ah? Hasta donde se conoce, simplemente la comisión rechaza y se lo comunica a la familia. Pero no hay una resolución como para poder analizarla. Hasta donde se... No se ha emitido ninguna resolución. Es un procedimiento increíble. Pero una pregunta, ¿verdad? A propósito del tema de la resolución de rechazo. Si no hay una resolución de rechazo, o sea, solamente es oral, digamos, se puede volver a presentar. Pero si hay una resolución de rechazo, ¿se puede volver a presentar el indulto? Yo creo que sí, porque puede existir un nuevo cuadro de salud. Puede haber verdaderamente... Darse un caso de una enfermedad incurable, degenerativa, y en tal sentido, con un nuevo examen médico, El problema en los internos en el país, por ejemplo, a nivel nacional, existen más de 615 enfermos de tuberculosis y varias decenas de ellos en estado terminal. Entonces, no tienen recursos económicos para poder cubrir un informe médico. Ni siquiera tienen recursos para contratar a un abogado para que les tramite las copias certificadas de las sentencias. Entonces, esos internos están muriendo a pocos en los penales. Acá, en este caso, yo creo que el señor Fujimori tiene claro que a él no le corresponde un indulto común o legal, tampoco le corresponde un indulto de carácter humanitario. Entonces, están planteando una tercera salida, que es el indulto de carácter político. Esto es una decisión tipo monarca, tipo rey, que tiene que asumir el presidente sin que importe las juntas médicas, sin que importe, sin evaluar un examen, un estado de salud, sino que es una decisión como expresión de una voluntad de reconciliación. Ellos plantean eso. Ah, bueno, pero eso, eso, digamos, como intención de la familia y quizás del abogado César Nakazaki puede hacer una pretensión, ¿no? pero el presidente del Perú no puede, digamos, contravenir las normas y si hay una norma de relación, o sea, hay una norma explícita y si la comisión de indulto dice no, porque no cumple con la norma, el presidente puede decir bueno, no importa, pero yo sí quiero darle un indulto. El presidente de la República, después del indulto que se dio en diciembre de 2009 al señor Cruzilla, que fue un desastre, un desastre, tuvieron que anular el indulto, se dio ya el reglamento en julio del 2010 del reglamento de la comisión de gracias presidenciales, ahí se establecen una serie de candados legales y el presidente ya no puede por su criterio, por su voluntad o porque me da la gana conceder un indulto de carácter humanitario, se tiene que cumplir escrupulosamente con cinco requisitos que establece el artículo 31 del reglamento, si no concurren simultáneamente esos cinco requisitos es imposible, sería una resolución arbitraria de parte del presidente y puede ser cuestionada a nivel del poder judicial peruano, a nivel del tribunal constitucional y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, de los cinco requisitos creo que los tres últimos sí se cumplen porque son, no recuerdo ahorita la norma, pero... El señor Fujimori, por ejemplo, no cumple, en mi concepto, el quinto requisito para empezar, en cuanto a que el establecimiento carcelario le impide un tratamiento médico adecuado... Ah, claro, sí, exacto, sí. Él tiene condiciones de absoluto privilegio que no lo tiene ningún interno en el Perú ni en Sudamérica. Eso es clarísimo y eso es contundente. Tiene un penal para él solo construido para él de más de 400 metros. Tiene una serie de comodidades, tiene una estación de enfermeras, tiene una nutricionista, tiene... Tiene una nutricionista adentro de la... Por supuesto. Él recibe una dieta especial, él cualquier dolencia que se le presenta inmediatamente es atendido en los mejores... Sí, eso sí. Entonces, él no cumple, por ejemplo, ese requisito. Otro es, por ejemplo, la exigencia que la enfermedad esté en un estado avanzado. Sí, eso sí. Él tampoco reúne eso. Entonces, tampoco es... En cuanto a lo degenerativo, tampoco cumple. O sea, ellos saben muy bien y acá yo creo que hay dos posibilidades. Una, que la comisión rechace de plano este pedido porque no ha sido suscrito por el señor Alberto Fukimori y dos, o si no, ya rechazar de plano porque simplemente no reúne los requisitos del artículo 31. Punto. O sea, eso de arranque. Digamos, y otro asunto que quería, digamos, aclarar, aclarar es el siguiente, ¿no? Se confunde mucho el tema de los indultos. O sea, de hecho, salió en la República en primera plana que decía Alberto Fukimori no puede recibir un indulto porque está condenado a crímenes de lesa humanidad y también de secuestro agravado que prohíbe el indulto en el caso peruano. pero ese sería el indulto general, ¿no es cierto? Hay, ¿cuántos tipos de indultos hay? Bueno, la norma establece tres tipos de indultos pero los que más se trabajan son el indulto común que es para cualquier interno que no tiene impedimento legal. Como el señor Fukimori tiene impedimento legal porque ha sido condenado por secuestro agravado y él dio una ley que prohibía el otorgamiento de indulto y también existe la jurisprudencia de la corte interamericana que ha invocado a los estados a abstenerse de otorgar indultos porque eso implica impunidad. Entonces, él no puede acogerse al indulto común. La única salida para el señor Fukimori es el indulto de carácter humanitario que tiene tres hipótesis. Enfermedad terminal, él no padece enfermedad terminal, enfermedad grave, no terminal que es la que él pretende acogerse y tercer hipótesis la enfermedad mental entonces, él solamente puede en el inciso B del artículo 31 enfermedad grave, no terminal pero ese punto plantea la exigencia de cinco requisitos concurrentes que el señor Fukimori no califica. Y no habría la posibilidad digamos de que de pronto se iluminen los abogados y publicistas del doctor Alberto Fukimori y planteen la idea del indulto por enfermedad mental en el sentido en que pueden decir que están en una depresión crónica, grave. No, no, no creo que lleguen a eso porque tendría que ahí se tiene que acreditar no, es que nos tiene que se acreditar clínicamente un tratamiento en ese índole. además los psiquiatras han establecido que toda persona privada su libertad atraviesa por cuadros de depresión y eso requiere un tratamiento. Entonces él no sufre, tiene que ser una esquizofrenia irreversible, o sea no es un asunto muy sencillo, tendría que construirse una historia clínica. En cambio ellos sí para la enfermedad grave no terminal tienen dos episodios en los cuales él sustenta. el año 97 un primer episodio con cáncer y el 2008 un segundo episodio. Después del 2008 el señor Fujimori no ha presentado cuadros de cáncer, no se le han encontrado células cancerígenas. Entonces él es un paciente con un diagnóstico paciente que tuvo cáncer, ese es su diagnóstico. Ah ya, con un cáncer recesivo. Y otra otra pregunta en relación también con esas hipótesis. Digamos se rechaza el indulto. Lo rechaza la comisión, lo rechaza el comité médico y lo rechaza el presidente de Antumala. ¿La familia puede volver a presentar una solicitud de indulto? Yo creo que sí porque de acá un tiempo podrían decir que ahora sí el cuadro médico ha evolucionado, ahora sí tiene una enfermedad progresiva, se encuentra en un estado avanzado y no hay impedimento para que lo hagan. Se puede volver a plantear, es como un beneficio penitenciario que yo puedo solicitar en varias oportunidades hasta que pueda yo alcanzar. Pero yo creo que ellos no lo si se rechaza el indulto no lo van a plantear salvo que se dé una situación extrema. Porque ellos lo que han trabajado este tema es básicamente en tres etapas. Una primera etapa es un trabajo muy intenso, un trabajo mediático con la finalidad de sensibilizar a la población y decir toda la población quiere esto. Sí, bueno, pero eso lo han logrado más o menos, ¿no? Porque... por supuesto, pero no tanto porque si usted recuerda lo que pasa es que nosotros no tenemos memoria y ese es el punto más fuerte totalmente desmemoriado. En diciembre del 2011 quienes apoyaban el indulto eran alrededor del 66% y Alan García decía si llega al 70% se tiene que sí o sí se tiene que otorgar. Ahora estamos entre comillas la encuesta de apoyo está en 62 o sea, se mantiene el mismo índice más bien lo que ha crecido es el rechazo al indulto. Es cuestión es una cuestión que se mantiene estacional. Usted revise las encuestas desde el 2009 para adelante y siempre se ha mantenido en el rango el 60% de las personas que consideran que se debe otorgar un indulto. Entonces no ha habido una variación no ha habido un incremento y eso los tiene preocupados. Es por eso que su estrategia es netamente política. Entonces como primero sensibilizaron a la población tratando de generar compasión y pena la segunda etapa ha sido lo que se dice ya el pechar al gobierno entrar obligarlo a cometer errores hacerlo ver débil y que necesitan de su apoyo. Y en ese en ese escenario importante actuación ha tenido el señor Kenji Fukimori que ha provocado el gobierno el gobierno pisó el palito y dijo bueno ¿por qué no lo presentan? Y ahí. Entonces esas son las dos etapas y a la tercera etapa es ya el tema del proceso formal en la presentación pero sin que lo firme que es un requisito fundamental. Yo creo que lo fundamental acá es incidir en eso en dos cosas uno que no ha expresado su voluntad además es algo interno recuerda usted las declaraciones de la señora Keiko en el año 2009 2010 diciendo que la familia no lo iba a presentar porque eso era decisión de él y que él lo tenía que hacer sin embargo ahora se han olvidado de eso Claro, bueno ella en la campaña dijo en todo momento que ella no iba a dar los indultos No lo iba a hacer así es Bueno, pero y en el supuesto de que se apruebe el indulto ¿cuáles serían las consecuencias a nivel jurídico para la justicia peruana? Si el indulto se concede sin que el señor Fujimori califique sin que reúna los requisitos que establece la norma sería la consagración de la impunidad sería una burla a la justicia sería en mi concepto un como equivaldría a un golpe de Estado o sea se arrasaría con el sistema jurídico peruano porque sería una burla absoluta a la sociedad peruana sería el retorno a un a un a la barbarie o sea no yo creo yo creo que con el lo que tendría que hacer el gobierno si quiere conceder tendría que hacer es derogar este reglamento y sacar un reglamento ad hoc esa es la única forma porque esta norma así como está planteada y si no califica médicamente ningún médico objetivo que no sea un médico militante del partido fujimorista va a decir que estos cinco requisitos los reúne solamente basta con que usted lea el informe del INPE el informe de la defensoría del pueblo sobre las condiciones carcelarias del señor Fujimori y eso se rechazó entonces la única posibilidad sería cambiar el reglamento entonces dar un reglamento ad hoc entonces regresar a que es potestad absoluta del presidente sin ningún control entonces pero no se olvide que hasta el 20 de enero del 2013 el estado peruano tiene que informar sobre el estado del caso Barrios Altos a la corte interamericana vamos a informar que se indultó el señor Fujimori entonces es bien complicado si bueno si es complicado sobre todo además por por todos los otros procesos que están en la comisión interamericana bueno y una última pregunta ya si esta es la del estrio quería preguntar o sea si se da el indulto bueno en este supuesto negado digamos de que se vea el indulto qué efectos podría tener ya a nivel internacional o sea a nivel de los otros países ¿por qué? porque poniéndome a pensar que tanto los colombianos como los chilenos los argentinos han digamos considerado que este tema de la sentencia a Fujimori ha sido muy importante para América Latina en general porque es fortalecer la institucionalidad y permitir que el propio poder judicial pueda juzgar a personas que han quebrantado la ley y es el mismo país el que juzga a las propias personas que han realizado estas acciones violatorias de derechos humanos pero también abusivas corruptas etcétera entonces ha sido un proceso de profilaxis un proceso de profilaxis importante para nosotros como país de una perspectiva ciudadana política eso por supuesto también lo ven los compañeros y los ciudadanos de Colombia de Argentina del Ecuador de otros países ¿qué sucedería para ellos y para todos nosotros los que estamos en el sistema interamericano pero también en general global que se dé un indulto salga Fujimori Alberto Fujimori salga y comience de nuevo a ser una vida política activa yo estoy convencido que si se le otorga el indulto al señor Fujimori él va a retornar y no tanto retornar porque él está en la política activa él no se olvide que él dirigió la campaña desde la base de la diroes de la campaña de la señora Keiko él aprobaba toda la propaganda electoral él confeccionó la lista de congresistas puso a su enfermera como candidata el control absoluto de todo el proceso entonces lo que va a hacer es con mayor intensidad realizar su actividad política y eso sería una burla al país el problema es que este gobierno tiene una debilidad estructural que para mí resultaría imposible que el gobierno anule así se le haga ver que es un indulto arbitrario no lo veo con la suficiente fortaleza como para anular una decisión de esa índole pero además finalmente recuerde que el señor Fujimori tiene doble nacionalidad él tiene nacionalidad japonesa también él viajaría al Japón inmediatamente ante por ejemplo ante un reclamo ante la corte interamericana y ya no se le podía extraditar de jamón ahí quedaría bueno sería o sea en verdad la posibilidad de que este indulto sea aprobado o sea y y con todo lo que lo que usted ha evaluado esta noche es verdaderamente tenebrosa lo que está claro al comienzo fue una noticia que impactó mucho nos golpeó pero analizándolo fríamente es absolutamente imposible en el estado actual que se encuentra el señor Fujimori no se le puede dar el indulto hacerlo sería un acto arbitrario ir contra la norma y un presidente no puede burlar la ley si no no definitivamente y además sobre todo recordemos ahora ya no desde la perspectiva jurídica sino desde la perspectiva política que bueno el presidente Oriente Humala es presidente precisamente porque en el último rush de la campaña hubo una indignación ciudadana muy fuerte en contra de Kiko Fujimori y justamente hubo toda una campaña que se llamaba Fujimori nunca más entonces bueno ese es el motivo por el cual Oriente Humala Tazo está en esos momentos en el poder así que sería también yo le he dicho como una traición a sí mismo el que apruebe algo que ya sería como el último punto de inflexión o sea bueno pero espero que no lo hagan igualmente muchas gracias doctor Guillén por estar aquí y nosotros regresamos en un minuto con este tema sobre el acceso de las mujeres a la justicia peruana bien